¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Empieza el programa! ¡Empieza el programa! ¿Qué pasa este? ¡No se! Se le ha dado a pushimar todo lo que decimos. ¿Y dónde es la juntada? ¡La nalé como en parada! Eso te iba a preguntar a vos, ¿sabe dónde es la joda? ¡No! ¡No se! ¿Dónde? El que responde tiene que... ¡Ay no es así! ¡Vamos! ¡No! ¡Dónde estamos! ¡De aquí! ¡De aquí! Y eso te iba a preguntar a vos, ¿sabe dónde es la joda? ¡Qué se yo! ¿Dónde? ¡Él tiene piojo el que responde! ¡Ah! ¿Qué me vas a decir? Y no, porque Rocky ha dicho que tiene piojo el que responde. ¡No le hagas caso! ¡Es que no le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Pero ya! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No le hagas caso! ¡A vos te vamos a dar la polenta! ¡Toma! ¡Toma la polenta! ¡Toma la polenta! ¡Toma la polenta! ¡Toma! ¡A ver! ¡¿Por qué no le respondes?! ¡No le hagas caso! 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 ¡Toma la polenta! ¡No le hagas caso! ¡No puede avistar! de la risa escondido. Al día siguiente repetía la misma broma. Llamaba pidiendo pancho, al día siguiente una hamburguesa y así siempre al llegar no había nadie. Hasta que un día Walter descargó un programa para localizar de dónde venían las llamadas y pudo localizarlo a Ricky. Ese día Walter llevó a su perro de ataque y lo hizo morder y Ricky aprendió una valiosa lección y colorín colorado este Cuenta Títeres se ha terminado. Moraleja, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hasta el próximo Cuenta Títeres. ¡Che Martín! ¿Qué? ¿No lo has visto Roque? No, ¿por? ¿Y por qué dice que no podemos entrar a la juntada si no llevamos la invitación? ¿Va? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y qué invitación la tiene Roque? Uy, encima debe estar enojado. ¿Por qué? ¡Y por la paliza que le hemos dado! ¡Uy, cierto! Y no pienso perderme esta joda. ¡Yo, me! ¡Hay que encontrarlo a Roque! ¡Será de ir muy lejos! ¡Ay! ¡Uy! Algo he pisado. ¡Es Roque! ¡Amigo! ¡Vale, levantate! ¿Está bien? ¡Ay, me duele todo! ¡Sí, con las patadas que tengamos! Pero supongo que has aprendido una valiosa lección. ¡Porque tienen agujero en el calzón! ¡Ah, sos pícaro! ¡No, cachélo! ¡Uy, ya ha sonado! ¡No, no, no! ¡Pare! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Toma! 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 ¡Aquí está el calzón! ¡Toma! ¡Toma! Che, ¿ya nos pedó mucho o no? Sí, ya está bien. Mucho le hemos pedó, ¿no? ¡Toma! 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 ¡Aaah!